Los celos de mi señora, nadie los puede creer Cuando ella me ve tomando al lado de otra mujer Y eso jode por aquí, y eso jode por acá Y eso jode por aquí, y eso jode por acá Hola, si me ve tomando, hola, si me ve bailando Hola, si ando con mujeres, hola, si ando vacilando Dicen que me duelen alturas, que de mí se alejan Y no me dejan, y no me dejan, y no me dejan, y no me dejan Y eso jode por aquí, y eso jode por acá Y eso jode por aquí, y eso jode por acá Los celos de mi señora, no me los voy a aguantar Si ella me sigue celando, el amor se va a acabar Y eso jode por aquí, y eso jode por acá Y eso jode por aquí, y eso jode por acá Hola, si me ve tomando, hola, si me ve bailando Hola ¿Qué pasa con mi mujer? Hola No me dejan descansar ¿Qué pasa con mi mujer? No me dejan descansar Y eso jode por aquí, y eso jode por acá Y eso jode por aquí, y eso jode por acá Y eso jode por aquí, sin vergüenza por acá Como me jode ¿Qué pasa con mi mujer? Esa negra está tan brava Ella dice que soy Un sinvergüenza